Las jornadas nos invitan, pero también nos obligan a reflexionar acerca de cuál es el patrimonio cultural que tenemos, el patrimonio del pasado, pero también el patrimonio actual. Es satisfactorio contar con un tema tan bonito, pero no solamente por el título que tiene, sino el significado, la profundidad sobre lo que viene siendo el patrimonio cultural indígena de la Sierra Nevada. Es decir, las sociedades que sufrieron el choque de la conquista y 100 años de larga colonización y conflicto de cómo eran las organizaciones sociales, espaciales, las prácticas religiosas, prácticas funerarias, etc. Lo que se trata es de enseñar a deconstruir estos procesos y ver que la mal llamada raza es una categoría, como digo, social, sociocultural, que operó a lo largo de distintos espacios del mundo atlántico, de distintos países y de varios continentes. Dos cosas. Uno, cómo la medicina está condicionada históricamente por los discursos políticos del momento y no es simplemente un conocimiento puramente objetivo. Dentro de ese mundo esclavista, la racialización de la población afrodescendiente fue muy notable y eso tuvo un impacto negativo sobre el tratamiento médico. Aún más influyente e innovadora.